Buenos días, hoy comenzamos con otra clase de farmacología. Esta vez vamos a tratar los medicamentos para la ansiedad, los ansiolíticos y sedantes e hipnóticos. Un tema que sigue a continuación de los antipsicóticos y de los antidepresas. Agradecerles por los views, por las vistas y por sus comentarios siempre. Y recuérdense que se suscriban a mi canal. Vamos a comenzar hoy con los ansiolíticos. Los ansiolíticos son los medicamentos de amplio uso clínico y su función fundamental la tienen. ¿Por qué? Porque potencian al GABA. Al famoso GABA, el ácido ganma-amino-butírico. Potencia la acción del neuroinhibidor más potente que tiene el sistema nervioso central. Este GABA, pues, una vez potenciado su efecto, los cuadros, por ejemplo, sirven para tratar la ansiedad, los trastornos de la ansiedad, los trastornos del sueño, el insomnio. Se usa también en el síndrome del guisdrabal del alcohol para prevenir las convulsiones. El guisdrabal del alcohol, recuerden que esta es una droga que cuando se consume de formas regulares en el alcohólico, pues, un síndrome de retirada brusco produce lo que es el guisdrabal, alcohol syndrome. Un cuadro que es muy grave. En ocasiones, la sintomatología comienza no siendo tan severa, pero puede llegar hasta cuadros del mayor, el más severo, que es el delirium tremens, que produce convulsiones, produce incluso hasta la muerte, coma y la muerte del paciente. Por eso, siempre debemos de tener en cuenta que en los alcohólicos, pues, cualquier síndrome de retirada puede ser peligroso. Tenemos que siempre llevar esto en nuestro conocimiento. La benzodiazepina, como tales, ellas producen tolerancia dentro de los días siguientes a su uso. Este es un nuevo concepto que quiero esclarecer. Recuerden que todos estos medicamentos, por supuesto, son bajo uso de prescripción médica. Nunca, nunca tomen ningún tipo de esta medicación si no es bajo la prescripción del médico. Y me voy a referir a este primer concepto, la tolerancia. ¿Por qué? Porque una vez que se comienzan a tomar estos medicamentos, pues, pueden producir esta tolerancia. O sea, que necesitas cada vez dosis superiores para lograr el primer efecto inicial que es la ansiedad. O sea, para calmar la ansiedad necesitas cada vez dosis mayores. Este es la tolerancia. Y una vez que llevan un tratamiento continuo por meses, pueden crear dependencia. La dependencia es otro de los conceptos y es que una vez retirada abruptamente la medicación puede hacer un withdrawal. Un withdrawal que desde una dosis normal, los más comunes síntomas se llaman, es un life rebound, producir anxiety, insomnio. Comienza, puede venir de uno a cuatro días. Esto es independencia del hard life de cada uno de estos medicamentos. El tiempo de vida media y irritabilidad, incremento de la tensión, hand tremor, sudoración, náusea, taquicardia, palpitaciones, dolor de cabeza, dificultad en la concentración. O sea, una serie de sintomatología bien florida que debemos de tener en cuenta. Y el cross tolerance no es más que otro concepto relacionado con la tolerancia. Que habíamos dicho que la tolerancia necesita cada vez dosis mayores. Bueno, esto ocurre también con otras benzodiazepinas en el mismo grupo y con los barbitúricos, con el alcohol debido también a la proximidad de los sitios a los gabarreceptos, a los gabarminos butíricos resectos. Los ansiolíticos, inmediatamente que los leamos vamos a recordarlos muy bien. Están los de corta acción, menos de seis horas, está el triazolán, el midazolán. Los de larga acción, una acción más larga, el clonazepam, que es el clonopin y el diazepam, el valium, de amplio uso clínico. Se usa, por ejemplo, el diazepam lo usamos con frecuencia en el caso del buistrabal, del alcohol, el síndrome para, en el caso de las convulsiones. El clonazepóxido también lo usamos en el buistrabal, el alcohol síndrome. Y un grupo que es intermedio, tiene una vida intermedia entre seis y doce horas. Está el oracepam, que es el atibam, el oxacepam y el alprazolán, el zanax, que amplio uso también clínico, sobre todo en algunos tipos de insomnio, en dependencia de la fase del sueño que esté afectada en el paciente. Estos medicamentos tienen que ser bajo prescripción médica, recuerden, tienen contraindicaciones muy específicas en el caso de las personas que están bajo el consumo del alcohol, hay que tener mucho cuidado. En la miastenia grave pueden acelerar recurrencias a crisis de miastenia grave. En los cuadros de hipersensibilidad, en la depresión del sistema nervioso central y en el daño hepático. Se metabolizan casi todos por vida hepática y en el embarazo. En el caso del metabolismo hepático, casi todos ellos se metabolizan en las reacciones de fase aguda tipo 1 a través del citocomo P450. Hay otro grupo que utiliza menos esta vía y es más recomendado cuando hay algún problema hepático y es el caso del oracepam, el oxacepam y el termacepam. Estos tres, oracepam, oxacepam y termacepam. Estos utilizan las reacciones de tipo 2, son reacciones externas y entonces no implica la producción de metabolitos activos como es el caso de las otras. Aquí traje un recordatorio siempre, producen sedación y depresión del sistema nervioso cuando se combinan con el alcohol. Opioides, recuerden los opioides, estamos viviendo una crisis de opioides en el país. Los barbitúricos, ahí está el pantobarbital, el fenobarbital. Los antidepresan que habíamos mencionado en videos anteriores y antihistamínicos. Y disminuyen su efectividad cuando se combinan con la nicotina y la cafeína. Muy importante. Ya aquí conocemos entonces los principales ansiolíticos y hay un grupo que son lo que se consideran como acción hipnótica y sedativa que está el fluracepam, el termacepam que es el restoril y los tres zetas. Los tres zetas son el saleplón, el solpidén y la soplicón. Tienen un efecto más de tipo hipnótico sedante. Y en los common side effects de este tipo de los ansiolíticos está la atraxia, el drosnes, o sea, más bien está and down. Pueden tener inquietud, pero nunca pesadillas, porque esto solo está presente en el buisrabal de las benzodiazepinas y puede haber muchísimos elementos gastrointestinales, náuseas, puede haber dry move, sedación, fatiga y motor incoordinación. Ahora, me voy a referir a los serios side effects. Muy importante tener en cuenta los serios side effects. ¿Por qué? Porque el buisrabal síndrome, si lo descontinuamos abruptamente, nos puede provocar todo un cuadro florido, como antes mencioné. Puede haber respiratoria y depresión cuando se maneja en altas dosis. Mucho cuidado. Muchas veces tenemos que usar el propio lorazepam, el lorazepam, por vía endovenosa y por el IV fluid tenemos que siempre administrarlo bajo la orden médica de pasarlo lentamente en el tiempo que el médico nos ponga en la orden para evitar esto mismo, la respiratoria y depresión. Y algunos paradoxical comportamientos que están en la inquietud, la locuacidad, mucha locuacidad y el insomnio. Son efectos paradoxicos. ¿Por qué? Porque normalmente para esto se usan, pero debemos de tener en cuenta que los pueden producir. Y por último voy a referir a algo muy importante, la overdose. La overdose y si usted está tomando solo este medicamento, solo no hay problema, pero si se combinan con el alcohol tenemos que tener en cuenta o otras depresiones del sistema nervioso puede ser fatal, puede ser un cuadro fatal con una respiratory depression y es un cuadro muy importante. La sintomatología, la overdose como son dolencia, confusión, hiporreflexia, hipotensión y puede llegar hasta el coma y la muerte. Recuerden, el antídoto, el antídoto de los ansiolíticos es una pregunta del Boal y el antídoto es el flumacenil. Este es el antídoto, siempre recordarlo, para tu reverse, los CNS depression del sistema nervioso central. En el tratamiento podemos inducir el vómito o lavado gástrico, siempre monitorear los signos vitales del paciente y en caso de hipotensión severa podemos usar algún simpático mimético como es el caso del Leofel. Hasta aquí les quise hacer un resumen de estos medicamentos de amplio uso en muchos cuadros clínicos, incluso en la depresión, en los cuadros de ansiedad y el conocimiento, el manejo de ellos es muy importante para evitar que ocurran situaciones que terminen con la vida del paciente o situaciones en las que pongan en peligro la vida de nuestros pacientes. Muchas gracias y si les gustó pues por favor suscríbanse a mi canal, siempre serán bienvenidos y muchas gracias, hasta un próximo video. Gracias.